Aquella noche en la nieve no imaginaba Tanta belleza y dulzura en mi piel plasmada Me tenía loco con su mirada Y no creí que fuera cierto lo que mi vida esperaba Me sonreí mientras mi alma lo deseaba Besar su boca mientras su mano tomaba El tiempo vuela y cura tus penas Pero sin duda yo creía que fuera mi vida entera Y amarillas y me abrazas y me dices cerca del oído que sé lo que buscas así como tú eres lo que siempre quise que nunca quieres apartarte de mi lado Porque estoy seguro que esta vez mi corazón no se ha equivocado Y que no serías capaz De lastimar mi frágil corazón que esta seguro que no aguanta mas Serías capaz Serías capaz Yo deseaba Besar su boca mientras su mano tomaba El tiempo vuela y cura tus penas Pero sin duda Y que no se ha equivocado Y que no serías capaz Y que no serías capaz De lastimar mi frágil corazón que esta seguro que no aguanta mas Serías capaz hates de entonces Y que sí que no aguanta gracias Gracias.